Y continúa la máxima tensión en Medio Oriente. Vamos a compartir imágenes de lo que está sucediendo. Miren, bueno, continúa esta tensión, el conflicto crece en las últimas horas y sus consecuencias son inimaginables. La novedad es que las fuerzas especiales israelíes ya cruzaron la frontera del sur del Líbano. Los combatientes han preparado todos los elementos para una invasión a gran escala que ya se está ejecutando. Después de días de bombardeos masivos, ahora el conflicto bélico adquiere otra escala.